Saludos gente, bienvenidos una vez más aquí a Reboinando. El día de hoy me acompañan dos compañeros acá en el programa. Ellos son mi amigo. Buenos días, para servirles. Y aquí tenemos al compañero. Sí, mucho gusto. El día de hoy estamos aquí reunidos porque queremos recordar una serie que los tres vimos, obviamente, y que los tres tenemos recuerdos muy gratos al respecto. Es una serie que data de los noventas, o sea, avanzamos un poco en el tiempo, vamos a descansar un poquito de los ochentas y hoy queremos hablar de esta serie que vimos en los noventas. Y es una serie conocida por Hanna Barbera. Se trata nada más y nada menos de... Swatcats de Radical Squadron es una serie animada realizada en 1993 por la famosa compañía Hanna Barbera, una creación de Christian E. Yvonne Trimbley, y que fue emitida desde 1993 hasta 1995. La serie constó de 23 episodios regulares más un episodio especial, además de seis capítulos que nunca vieron la luz debido a que el show fue cancelado durante la emisión de la segunda temporada, por ser considerada una serie muy violenta y oscura, fuera de los parámetros de las caricaturas habituales de Hanna Barbera. La historia de los Swatcats se lleva a cabo en una ciudad ficticia llamada Megacat, la cual es habitada por gatos antropomórficos denominados Cats, que viven en una sociedad similar a la humana, con delincuencia, política, economía y elementos similares. Nuestros protagonistas son Chance Furlong y Jake Clawson, cuyos nombres claves son T-Bone y Razor. Ambos son Cats pilotos de avión que antaño eran interlantes de las fuerzas especiales de la ciudad de Megatrap, los Enforcers, un tipo de policía de contingencia con recursos militares, pero que por razones del destino ahora pasan sus días como simples mecánicos en un depósito de chatarra. No es nada raro que la ciudad de Megacat esté bajo constantes amenazas, amenazas que van desde monstruos gigantes o hasta criminales comunes, supervillanos o hechiceros vengativos. A raíz de esto, es tarea de T-Bone y Razor poner a raya dichas amenazas, sacando provecho del depósito de chatarra y usando sus conocimientos militares, construyen el poderoso TurboCat, un avión de corbate de tres turbinas equipado para todo tipo de situaciones. Y bueno, como vimos, Swatcats es una serie que en su momento fue como el boom de lo máximo, de lo máximo en lo que nos tenía acostumbrados Hanna-Barbera, y la verdad es que es una serie que era demasiado buena, ¿verdad? Incluso para los mismos estándares de Hanna-Barbera. Entonces, ¿qué podemos recordar sobre esta serie, Armando? Lo que puedo, por mi parte, el estilo de dibujo, su manera de dibujar, me recuerda mucho a los cómics noventeros, a los tipo Thomas Flarner, altos contrastes, ese tipo de ambiente oscuro y violento que tenían los cómics en esa época. Y también, de hecho, yo recuerdo que junto con el Estadrón Exo, esta fue de las primeras series en las que se veía gente morir, y no eran las típicas armas láser donde ellos se enfrentaban a robots y cosas así, eran amenazas realmente peligrosas. Sí, sí. Algo muy... También recuerdo ese en sí, el intro, el intro era espectacular. El intro de Swatcats es así como la cosa más épica que pudo haber visto uno en ese momento. El segundo, ¿verdad? No, no, los dos. Bueno, los dos, sí. Es que el que trae los riffs de guitarra era mi favorito. Los dos traen un riff de guitarra increíble. Sí, pero es que toqué el segundo. Bueno, ese era mi favorito. El otro es malo. Es muy bueno, pero es que ese es mi favorito. Sí, sí. De hecho, sí, como ven, Swatcats es una serie que para la época en que salió fue bastante revolucionaria porque uno, cuando se trata de caricaturas de Hanna Barbera, uno está acostumbrado a un humor y a un sentimiento muy blanco, muy noble en sus caricaturas. Sí. Un oso Yogi, unos picapientas, supersónicos. Lo más violento fue la primera serie de Johnny Quartz, una serie más violenta en ese entonces, y que después fue uno de los dos, tres episodios. Sí. O los superhéroes como tipo Fatana del Espacio, Berman y todo ese ser. Ajá. Eran series que hasta cierto punto eran muy nobles, muy blancas, por decirlo de alguna manera, y Swatcats fue una de las primeras series de Hanna Barbera que nos introducía a un mundo realmente oscuro, un ambiente más, más como por decirlo, como se decía en los noventas, más extremo, ¿verdad? ¿Qué extremo? Más radical. Que recordaba más a series como Motorratones de Marte o bien como Las Tortugas Ninja en ese caso, y era algo que no, 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 no lo sentía tan, tan apegado a lo que era Hanna Barbera. No solo en sí a los personajes, sino también a los diseños, puesto que los villanos, por ejemplo, el Dr. Viper, Darkat y los demás, pero esos villanos tenían unos diseños muy siniestros. Los Metaligatos, mami. Los Metaligatos, mami. Los Metaligatos. Cuando aquel científico mutó en forma de un bicho, mami. Sí, sí, sí. Era como un homenaje a Mozilla, de hecho. Mami, no tanto a Mozilla, sino que era como, creo que era alguien, porque digamos, lo explicaban a los bichos, a algunos de los gatos, los bichos las hacían mutar. Ese episodio sí me dieron ñaña las señas, entonces. De hecho, a mí uno de los episodios que más me impactó en esa serie involucra a los Metaligatos, porque es una escena muy gráfica donde destruyen a uno de los personajes, ¿verdad? Y a pesar de que no se ve explícitamente como despedazan al bicho, bueno, es un robot, no, no, no. Pero igual, fue impresionante porque se hizo a modo de sombras. Nada más veía las sombras del bicho donde lo estaban despedazando y uno se quedaba como... ¡Puta, verdad! También la animación está muy bien conseguida para los estándares de lo que era la Hanna Barbera. Creo que por ese lado, la única que le llegaba o tal vez superaba un poquito era las nuevas aventuras de Johnny P. Muy buena. Aparte, por ejemplo, los diseños, los escenarios y en sí los personajes están muy bien trabajados, muy bien hechos. De hecho, ¿qué? ¿Cómo se llama? Hay un enorme... No, hay una enorme diferencia entre las dos primeras temporadas de la serie. Sí. Es la primera, especialmente en la segunda, que es como si estuviera animando un anime incluso. Sí, sí, sí. No, y es cierto, porque de hecho es algo que uno nota en el opening. El primero opening hasta cierto punto se siente como más tranquilo, como con una vibra más... más relax, ¿verdad? de acción, pero es que el segundo opening es casi como uno está viéndose como, madre, los gatos conocen a Batman y se convierte en un boss. De hecho, es curioso porque desde la segunda temporada la serie utiliza un tono de negro, una saturación de negro muy grande, en alto contraste, desde los personajes en sí hasta en sí los mismos personajes son más oscuros, se usa más sombras y denota un ambiente mucho más siniestro. Es curioso que yo había notado en los diseños de personajes, como los diseños femeninos si eran mucho más estilizados y humanos. Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo que un detalle peculiar es que la solución de Kaldi era, ok, la ciudad está desglosada, sube los impuestos para poder repararlo todo. Un personaje que para mí fue un personaje que me encantó, me impresionó, era cada episodio en el que salía el Dr. Viper. El Dr. Viper era, para mí, era la cosa más brutal que había en esa serie. Ese es que era como un híbrido entre serpiente y gato. Sí, 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 sí. Desde el momento, desde el puro momento que usted veía ese personaje en el opening de la segunda temporada usted decía, ah, no, hombre, este tema va a ser peligroso. Y cuando ya lo veías en los episodios, realmente lo era. ¡Curiosidades! Un curioso detalle que yo no sabía hasta recientemente es que respecto al Turbocat, el avión de los protagonistas se basa en un Brumman F-14 Tomcat, un modelo que sí existe y que es usado por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. El cual también ha sido usado como las Valkyrias de Macros, para las poder poner. Y que, curiosamente, Hasbro agarró el juguete de las Valkyrias para hacer un transformer propio, el famoso Jetfire. Otro dato curioso con respecto a esta serie es que se realizó un videojuego para la Super Nintendo que fue realizado por Hudson Sol, el cual era un beat'em up de vista lateral con elementos de RPG. Era un juego con una mecánica muy similar a lo que se ha visto en Final Fight, pero mezclado con algunos elementos de Megaman. Y, de hecho, es un juego muy, muy difícil de conseguir para los entusiastas tanto de la serie como para los coleccionistas de videojuegos, principalmente de la Super Nintendo. Sí, en sí podemos decir que sí, Swat Cats era una serie bastante buena. De hecho, era tan buena que por eso fue que la cancelaron, lamentablemente, porque era una serie que elevaba los estándares por encima de lo que nos tenía acostumbrados Hanna Barbera. Y al ser una serie que poco a poco fue evolucionando, volviéndose más oscura, y lamentablemente la cadena no se quiso arriesgar y tuvieron que portar la serie. Y más porque Cartoon Network apenas llevaba un año de nacida cuando las terminaron en Estados Unidos. Obviamente de ahí, no querían como de ahí. No estaban como en la condición para tomar un riesgo. No tenían un segmento tipo Tsunami o Adam Swing, el cual les pudiera de ahí por lo menos tener ahí como un espacio para ellos. Y era algo muy, muy infantil en ese momento. Así que, lastimosamente de ahí, se vieron forzados a eso porque para ese momento Swat Cats era todo un éxito. Tsunami es que era algo muy caro de producir, extremadamente caro por ser animación a mano de esa ley. De esa que uno de estos días extraña. De hecho, yo considero que ahorita en estos días podría funcionar un reboot o un remake de esta serie, porque ya el público está más acostumbrado a series más oscuras, con más historia, con más sustancia y esa lo tenía. Yo siento que esa serie era una serie que no salió en el tiempo en el que tenía que haber salido. Era demasiado para el tiempo en el que... Se salió demasiado. Era una serie que era demasiado buena para su evento. Era una serie que tenía muchos elementos positivos y creo que lo único negativo que se puede decir sobre esta serie es que era puro carne para furries. Bueno gente, y esa ha sido una entrega más de Reboinando, aquí en compañía de mis dos amigos Armando y Mesías. Como siempre, si les gustó el video, no olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo. Pueden suscribirse al canal para más contenido, darle like y compartirlo en sus redes sociales. Eso sería todo de nuestra parte. Agradezco aquí a los compañeros y nos estamos viendo en el próximo.